hola hola mis melenudas bellas y hermosas como están el día de hoy quien les habla por acá en flores y les da la bienvenida como siempre a todas esas personas que se unen el día de hoy a nuestra familia y si tú que me estás viendo en este momento como si es en mis redes sociales aquí te las dejo para que lo hagas de inmediato y no te pierdas absolutamente nada de sus vídeos que yo estoy publicando a diario además te recuerdo que suscribirte a mi canal es de forma gratuita solo te recomiendo que le des clic a esta campana que está aquí para que al momento que yo esté haciendo esas publicaciones estés al tanto me melenudas como siempre ya me conocen algo práctico sencillo y económicamente accesible a hacer en casa y es que les voy a mostrar cómo hacer un acondicionador natural en tal caso que no tengan acondicionador y apuradas para un supermercado o una farmacia a comprar ese acondicionador y que tengan sencillamente todos ingredientes para hacer eso en casa ok muchas veces me escribieron al privado feliz que bueno esa receta que dices tú de esas mascarillas de dos ingredientes porque es más fácil para nosotros hacerlo o sea es más accesible y bueno les voy a compartir otra mascarilla yo hice una mascarilla con miel y aguacate que fueron dos ingresos que utilicen si no han visto esa mascarilla como yo la hice aquí les voy a dejar el link para que vayan directamente y vean como yo lo hice súper divina esa mascarilla súper hidratante tienen que verla espectacular entonces nada hoy les voy a compartir un acondicionador natural ok a base de dos ingredientes así que vamos y les muestro de que les estoy hablando que vamos a necesitar en otras oportunidades yo les he hecho otro acondicionador aquí les voy a dejar he utilizado más de dos ingredientes para que se lo digan por si lo quieren ver y bueno pero este es otro acondicionador a base de dos ingredientes como si lo pidieron entonces vengan conmigo y les muestro un ratito como hacer ese acondicionador económico totalmente práctico y fácil de hacer así que vamos y comencemos que vamos a necesitar tres cuartadas de miel una taza de arroz dos pasos de agua agregamos nuestras dos pasas de agua en una olla grande y vamos a dejar eso a fuego alto una vez que comienza a hervir el agua vamos a hervir nuestra tercera arroz vamos a poner una paleta de madera preferiblemente de madera y vamos a mover este acondicionador es a base de dos ingredientes recuerden pero quiero comentarles que si ustedes quieren agregarle al acondicionador algo extra pueden hacerlo por ejemplo aceite de coco o aceite de argán depende como esté su cabello ok si tengan un cabello seco en este momento yo les recomiendo que puedan agregar aceite de coco al final cuando lo estemos licuando y recuerden que la cantidad va a ser en dependencia de el largo de su cabello ok eso va a depender de la longitud de su cabello va a depender de la densidad de su cabello ok así que eso es muy importante vamos a dejar esto hervir porque es aproximadamente como 20-25 minutos hasta que el arroz esté blando así exactamente cuando tienen que bajar el arroz para llevarlo a la licuadora miren tal cual así entonces cuando llegamos a este punto lo que vamos a hacer es llevar este arroz a la licuadora lo vamos a colocar en la licuadora y vamos a agregar la miel este es un súper acondicionado para nuestra menina súper bueno espero que por favor me bien le nubas lo ponen práctica en su casita ok por favor y posterior a esto vamos a licuarlo y y y y y y y y cuando lo estén cuando lo están y cuando tienen que moverlo o que recuerden que la mezcla no puede quedar con grumos porque es para aplicarla en nuestra melena y va a ser súper difícil aplicarla y retirarla le deje que quede tal cual como acondicionado que quede compacta esa mezcla que se vamos moviendo y vamos licuando y y y y y y y cuando llega a esta consistencia pueden ver que tiene pequeños grumitos lo que vamos a hacer en este caso así lo sigan y cuando esos grumitos van a permanecer o sea por más que permanezcan 20 minutos y cuando nos va a quedar así de esta consistencia así ok entonces que lo vamos a hacer con esto acá vamos a colarlo con un colador de media entonces vamos a hacer aquí vamos a proceder a usar un colador de media y vamos a colar el arroz con la mía colocamos toda nuestra mezcla acá ah vamos a aceptar acá una pinza ok porque está caliente no vamos a poder colarlo con las manos solamente entonces vamos a coger la pieza como esta vamos a coger nuestro colador y hacemos así y con esta pieza vamos a arrastrar hacia abajo i i i i i i y eso tenía que quedar tal cual como un acondicionador me nervioso que la consistencia y pasamos nuevamente nuestra pinza poco a poco vamos a apretar hacia abajo recuerden que esta mezcla está espesa perfecto lo hacemos nuevamente vamos apretando qué hacemos con esto estamos evitando de que esos grumitos queden en esa mezcla porque ustedes hacen una mascarilla o una crema o un acondicionador donde tenga grumos créanme que van a pasar molestias en su baño entonces vamos a hacer presión lo más que podamos hacia abajo poco a poco con mucha paciencia qué cantidad van a hacer dependiendo de la longitud de su cabello les repito dependiendo de la densidad de su cabello entonces mire melenoa les muestro las rosas del arroz esto melenoas esto no puede quedar en nuestra mascarilla ok porque es una pesadilla miren esto lo vamos a botar melenoas y aquí tenemos nuestro acondicionador a base de dos ingredientes miren esto miren como un acondicionador miren y esto es lo que vamos a utilizar como acondicionador en nuestra melena miren la consistencia de esto es perfecta melenoas bueno hemos llegado a la parte final de este video yo espero que les haya gustado y deseo de corazón de verdad que ustedes pongan en práctica todo esto que yo les enseño a ustedes ok recuerden compartirlo dejarme un comentario que tal les pareció las quiero mucho nos vemos en los próximos videos un besito recuerden hagan el bien si miran a quien mua como acondicionadora a mi